Problemas típicos de trigonometría que te van a caer en el examen ¿Vale? Te va a caer, la estrategia de la tangente te va a caer Que yo te la expliqué el otro día, ¿si o no? ¿Te la expliqué o no? Por ejemplo, yo pongo un poste en el suelo ¿Vale? Y yo sé Que el ángulo que forma esta cuerda con el poste para contarlo Forma 30 grados Y esta cuerda No, esta al revés, esta forma 60 y esta 30 Y entre las dos cuerdas Hay una distancia de ¿De cuánto? O sona más ellos, que dice 20 metros Calcula la altura del poste ¿Qué hago? Pues cojo los dos triángulos por separado Y hago la tangente, porque como me piden esto, que lo vamos a llamar H Coge este triángulo Tangente de este ángulo, 60 Es cateto opuesto, que es la altura Partió el cateto contiguo ¡Ajá! Ojo, cuidado Aquí tengo que coger Y dividirlo en dos partes Esto me diría X Y esto me diría 20 menos X Este te va a caer No es que yo tenga poderes, que siempre pones lo mismo Lo único que te van a cambiar son los números Te cae este, lo que hicimos el otro día Y ahora tú Te calculas la tangente de 60 Que es 1,732 Y la tangente de 30 Que es 0,577 Te hemos redondado un poquito Ahora tú Te despeja la A en las dos Aquí te queda que A se 1,732X Y aquí te queda que A se 0,577 Por 20 menos X ¿Vale? Fácil, ¿no? Y ahora igual a las dos expresiones Lo que estamos haciendo realmente Es un sistema de ecuaciones por igualación Operar paréntesis Te queda 11,547 Menos 0,577X 1,732X Paso esto sumando Me queda 1,732X Más 0,577X Igual a 11,547 1,732 Más 0,577 2,309X Igual a 11,547 Y X sería 11,547 Partido 2,309 5 ¡Oh! Lo he clavado, ¿eh? ¿Cómo te ha quedado? Sin querer Sin querer Lo he clavado X mide 15 Por tanto Digo 5 Esto es 5 Esto mide 15 Y la altura es 1,732 Por 5 Que es 8,66 Bueno, ese es un tipo de problema Que te va a caer seguro ¿Vale? ¿Lo ha knotmentado? Llegado es 1,3 Y la altura es 5